Filmaciones Lux Originales por excelencia Y a través de la Radio Reforma En el Jardín de Felicias, en Sábana Grande de los Santos Es bueno para escuchar a la Cora Sollenta, aquí está, Jaspiños Y a través de la Cora Sollenta Yo recuerdo de mi cora Yo recuerdo de mi cora Vosotros yo recuerdo de mi cora Y este recuerdo de mi cora Y este recuerdo es una dura Ya he comenzado a buscar Ya he comenzado a buscar El gran hombre de mi vida Voy de forma decidida Pronto me quiero pasar No tiene que trabar Pienso dar la contención Ya está contra la mansión Y prefiero no lo riego Que haya sido un mujer y ego Pero un tigre en el colchón ¡Ay, mamá Dios, tío! ¡Ay, mamá Dios, tío! ¡Ay, mamá Dios, tío! ¡Gracias! 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 No me siento confundida pues me da la mala razón lo digo en mi versión que así química la gana uno que me deja en la pala y otro que me deja en la pala y otro que me deja en la pala ¡Gracias! 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 Y ella nunca florecía 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 El otro que sea sencillo, el otro que sea sencillo, que me dé mucho dinero, unos carlos, que me dé mucho dinero, unos carlos, muchos carlos, muchos carlos, muchos carlos, que me dé mucho dinero, unos carlos, muchos carlos, muchos carlos, muchos carlos, de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz, haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero. Filmaciones Lux, originales por excelencia.